Vea hombre como estamos, me vuelvo aquí y esa pinta que no hay que ver Y que la guapitas, ahí la embarró mi hijo ¡Ándale! Me invitó Doña Magola a una fiesta de cumpleaños Y tanto me emborraché que le hice un montón de daño Primero me fui a la sala a charlar con Don Vicente Pero cuando fui a pasar, quebré el frasco de aguardiente Ya quebraste el frasquito de aguardiente, Agustín Pa' bailar saqué a Teresa, pero estaba tan rascao Del pisón que le metí, saco el dedo colorao Me paré junto a la orquesta, en esa noche de farra Y en el cable me enredé, y les quebré la guitarra A su fiesta me gritaba Magola como a las ocho Porque dizque le metí tres dedos entre el bizcocho A guapiesta me gritaba Magola como a las ocho Porque dizque le metí tres dedos entre el bizcocho ¿Quién es la carrera, hombre, en esta lío, hombre? Pues el bizcocho que lo llevo aquí en la mano ¿Y qué pasa? Es como una empanada ¿Y me le sale puente los dedos, mijo? Claro ¡Opa! Se fueron los de la orquesta, pero dijo Julio el bizco Esto no se va a acabar, vamos a poner un disco Yo me puse muy contento, y ahí mismo saqué a Fabiola No sé qué me resbalé, y les quebré la radiola Quedraste en la radiolita, Agustín Como era buena Estaba tan apenado Que me fui pa' la cocina Sin querer desdérrame La olla con la gallina Aparo de doña Magola Me pillaron en el baño Y me gritaban las dos Tienes que pagar los daños De ese Agustín, hombre Y se limpian las cortinas, mijo Me sacaron de la fiesta Escobazo y empujones Porque a mí se me olvidó Subirme los pantalones Me sacaron de la fiesta Escobazo y empujones Porque a mí se me olvidó Subirme los pantalones No dejo el millón de los pies Y este corpata que está haciendo Robando esa moneda y el cemento hay hombre Gantando plata Eso Llegó el gastador Hágame el favor Mesera que yo vengo Es a gastar Todo el dinero que traigo Aquí lo voy a dejar Y me ven gastando plata No se vayan a asustar Que van a ver un corpata Bien bueno para comprar Díganmele al cantinero Que hoy tiene que trasnochar Como yo ando de parranda Hoy no va a poder cerrar Trae una caja de cerveza Ligerito, negra, bella Pero la trae vacía Que es para sentarme en ella Vaso de agua y bocadillo De chicle me da una pasta Y me vende un cigarrillo Que el día de gastar se gasta Regáleme un fosforito Y perdóneme la rasca Pero es para que no digan Que los corbatas no gastan Mesera, los mismos Pero sin bocadillo Y un palillo Eso Una vieja y un viejito Se fueron a jugar La vieja que se descuida Y el viejo que le hace trampa Y la vieja le decía Así que es que es Olvídate mugre Así que es que es Olvídate mugre Después le dijo La vieja Vamos a jugar billar Como el viejo le ganó Se lo tuvo que pagar Y la vieja le decía Así que es que es Olvídate mugre Así que es que es Olvídate mugre La viejita muy contenta Le dijo Juguemos damas Y el viejito le decía Yo juego si me lo gana Y la vieja le decía Así que es que es Olvídate mugre Así que es que es Olvídate mugre Pero ella le fue diciendo Vamos a jugar parques Y el viejo le fue diciendo Si me lo gana otra vez Y la vieja le decía Así que es que es Olvídate mugre Así que es que es Olvídate mugre Y decenas Y es que le juega La viejita esa Juego mi camisa Después se fueron los dos Se fueron a hacer un guiso La vieja peló las papas Y el viejo peló el chorizo Y la vieja le decía Así que es que es Olvídate mugre Así que es que es Olvídate mugre Siguieron los dos jugando Jugaban bastante duro El viejo puso la plata La vieja le sacó el cuerpo Y la vieja le decía Así que es que es Olvídate mugre Así que es que es Olvídate mugre Y para variar un poco Y la vieja le hizo trampa Y le ganó los cazones Y el viejo le decía Así que es que es Olvídate mugre Así que es que es Olvídate mugre Yo no sé qué está pasando Ni lo que está sucediendo Todo el mundo vive hablando El viejo puso en el Aguante Y el viejo puso el chover Por ahí de algún hijo Aguante 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 Hombre Yo es que ya escondieron El aguardiente Chúselo Chúselo Arreglemos por las buenas Me fue diciendo mi suegro Lo que hizo con la muchacha Arreglemos lo ligero Lo que hizo con la muchacha Arreglemos lo ligero Con revólver en la mano Y en la otra una peinilla Con revólver en la mano Y en la otra una peinilla Me dijo Venga mi hermano Que la cosa es muy sencilla Me dijo Venga mi hermano Que la cosa es muy sencilla Caminé para la iglesia Que esto no vale la pena Arreglemos de una vez Este asunto por las buenas En esa salió mi suegra Esa tarde es de Enriqueta Y me puso por detrás Un cuchillo y metralleta Yo sentía que me chuzaba Una cosa por detrás Yo sentía que me chuzaba Una cosa por detrás Para que yo me casara Me decía no te muevas Para que yo me casara Me decía no te muevas Por las buenas si me caso Le contesté yo a Enriqueta Por las buenas si me caso Le contesté yo a Enriqueta Pero por favor le pido Que guarde la metralleta Pero por favor le pido Que guarde la metralleta También dígale a mi suegro Usted padre Caramillo Pa' que no vaya a poner Ese dedo en el gatillo Y recuérdele también A la vieja Doña Queta Que yo si quiero casarme Que guarde la metralleta Y esto hay que arreglarlo antes De nueve meses Pa' que se... ¿Cómo? ¡Claro! ¡Juégale! ¡Ajá! ¡Juégale, juégale! ¡Eso! ¡Ajá! Me pregunté a un curandero Que qué me estaría pasando Y me dijo compañero A usted lo están enyerbando ¡Vamos! Que mi suegra me había dado A beber pelo molido Mi novia currujuto Pa' que fuera su marido Y que también me habían dado El corazón de azulejo Los tales huevos de araña Con las patas del cangrejo Y vos muy confiados Le están visitando Y tripas de sapos Ellas te están dando Mi novia y mi suegra Me están enyerbando Para que a las dos Yo le siga mercando Y vos muy confiados Le están visitando Y tripas de sapos Ellas te están dando Mi novia y mi suegra Me están enyerbando Para que a las dos Yo le siga mercando Y que también mi retrato las dos estaban velando Lo llenaron de alfileres y me lo estaban rezando Ojo del águila real con culebra cascabel Y también un tal quereme pa' que yo las vuelva a ver Me dieron la dulce toma, me lo dijo el curandero Unas alas de murciélago, ojo del garrapatero Si vos muy conviados le estás visitando Y tripas de zapos ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están hervando Para que a las dos yo les siga mercando Si vos muy conviados le estás visitando Y tripas de zapos ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están hervando Para que a las dos yo les siga mercando Pobrecito, lo arreglaron Joaquín Por favor, venga sácame una piedra que tengo tras del portón La tengo muy aferrada y es por la parte de atrás Ni Pedro, Chucho ni Pablo ninguno ha sido capaz Él lo llegó muy contento y un regatón le metió Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró Él lo llegó muy contento y un regatón le metió Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró Por eso la llamo a usted porque tiene buena barra Y no se me escamuse que yo sé que usted la agarra Y tranquila le fui diciendo yo se la voy a sacar Te voy a clavar la barra para que pueda aflojar Él lo llegó muy contento y un regatón le metió Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró Él lo llegó muy contento y un regatón le metió Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró Esa guitarra de Doña Hombre estoy viendo una cosa en este pueblo No se puede tomar trago porque hay mucho goterero Y se lo pasan los domingos recorriendo No se les escapa tiendas, cantinas ni granero Hay un Anúlco, un Brasisco, un Emilio, una Vela Y un Enrique, un hijo de María Imelda Y cuando ven que uno está tomando trago Se le pegan compañero pero no compran ni media Sírvame trago señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Esos cristianos se conocen a la legua Porque son desesperados cuando ven una cerveza Si conocenlo le saludan que hay mi hermano Como está de un caballero y se le sientan a la mesa Hay un Ignacio, un Arcesio, un Hernando Un hermano, un tal Gustavo, los he visto muchas veces Que si les untan alcohol en la espalda Le aseguro que los padritos se desnucan por las veces Sírvame trago señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Tengo una finquita muy chiringuitica No cabe acostado el negro Emiliano Por más que le lucho, por más que le siembro Produce dos papas en veintidós años Tengo una finquita muy chiringuitica No cabe acostado el negro Emiliano Por más que le lucho, por más que le siembro Produce dos papas en veintidós años Le sembré matica de café caturro Y compré marimba pa' reposarla Le dio cica toca también al cacao Y rolla el caturro y tumbo el palo Le sembré matica de café caturro Y compré marimba pa' reposarla Le dio cica toca también al cacao Y rolla el caturro y tumbo el palo Y ahora yo, yo qué haré Sin mi palo de café Y ahora yo, yo qué haré Sin mi palo de café Tengo un burro chino con dientes de oro Y palmas de coco que me dan po' más Tengo una gallina que pone de noche Y habla por lo menos sesenta idiomas Tengo un burro chino con dientes de oro Y palmas de coco que me dan po' más Tengo una gallina que pone de noche Y habla por lo menos sesenta idiomas La rata del campo se come los gatos Y el gallo de un brinco tumbo el gallinero La mula y el perro se besan de noche Y hay que comprar leche pa' darle al ternero La rata del campo se come los gatos Y el gallo de un brinco tumbo el gallinero La mula y el perro se besan de noche Y hay que comprar leche pa' darle al ternero Y ahora yo, yo qué haré Sin mi palo de café Y ahora yo, yo qué haré Sin mi palo de café Hombre, ¿qué dice esta carta? Hombre, a ver Truco, puro, puro, puro Mi amor, ven, mando una carta Y como yo no sé leer Para que me la leyera Llame al compadre Miguel Apenas abrió la carta Ahí mismo dijo Miguel Compadre, deme unos dobles Para poderla leer Esto es muy duro compadre Lo que le voy a decir Mejor pida la botella Pa' que pueda resistir Esta carta está muy triste Compadrito, pida más Pues lo que voy a decir Me fresco Yo no soy capaz Léamela pues compadre Estoy ansioso por saber Si quieres saber Qué dice Traigame más que beber Yo quiero saber compadre Lo que dice ese papel Pídame una fresa de pollo Y cigarrillos también Pida todo lo que quiera Pero lea por favor Para contarle compadre No voy a tener valor Para que lea compadre Voy a pedir más licor Estoy que lloro compadre Traiga entero el garrabón Dígame la botellita guaco Pa' poderme poner en porno Te voy a pedir Tarte cigarrillito Y yo Y una fresa de pollo También No estoy por demás Mi compadre ya borracho Hombre de tanto tomar Volví a mirar esa carta Y ahí mismo empezó a llorar ¿Cómo es posible compadre Que a usted le pase eso? Pida otro garraboncito Y présteme unos cien mil pesos Léamela pues compadre Estoy ansioso por saber Si quieres saber Que dice Traigame más que beber Yo quiero saber compadre Lo que dice ese papel Pídame una fresa de pollo Y cigarrillos también Pida todo lo que quiera Pero lea por favor Para contarle compadre No voy a tener valor Para que lea compadre Voy a pedir más licor Estoy que lloro compadre Traiga entero el garrabón Ayer salí de parranda Con mi guitarra en la mano Al principio me fue bien Pero al fin al mar mi hermano Empecé a tocar la araña Después seguí con andate Y me dijo una muchacha Ay, tócame el aguacate Ay, tócame el aguacate Y si no más bien andate Ay, tócame el aguacate Y si no más bien andate Ay, tócame el aguacate Y si no más bien andate Ay, tócame el aguacate Y si no más bien andate Ay, papito Tócame pues el aguacate Sí Me voy a tocar la torta de ñer Mi amor Oiga pues Qué problema el que le voy a cantar Desenredo, hijo Me casé con una viuda Que tenía una hija Pero mi mamá murió Mi papá viudo quedó Se enamoró de mi hijastra Mejor dicho de mi hija Y a los poquiticos días Él con ella se casó ¿Cómo? Mi hijastra tuvo un hijo Que era hermano y nieto mío Por ser hijo de mi hija E hijo de mi papá Mi mujer es hoy mi abuela Por ser madre de mi madre Este es un tremendo lío Desenredes y escapás ¿Y cuántos hay, mijo? Dos o tres Como buen pobre, mijo Mi padre ahora es mi yerno Y mi hija es mi madre Por ser la esposa Y mi padre de madre mía Quedó Con mi mujer tuve un hijo Es cuñado de mi padre Y al mismo tiempo es mi tío Esto ya se me enredó Y fue los diablos mijo Mi hijastra tuvo un hijo Que era hermano y nieto mío Por ser hijo de mi hija Y hijo de mi papá Mi mujer es hoy mi abuela Por ser madre de mi madre Esto es un tremendo lío Desenredes y escapás Pues entonces yo soy un hijo ¿Por quién seré yo, hombre? ¡Opa! Y Amparo se llevó a Manuel Para el prado de San Antonio Mi hijo Ay, abuelita bendita Hombre así gritaba Juana Un animal me picó Por debajo de la cama Que era un animal muy raro Con cabeza de marrano Y a todo el que le contaba Le decía que era un gusano Su mamá dijo una vez Que no lo fuera a tocar Que ese animal peligroso Muy fácil la puede hinchar Su mamá dijo una vez Que no lo fuera a tocar Que ese animal peligroso Muy fácil la puede hinchar Yo se lo dije también Yo se lo decía, comadre ¡Fueba! ¡Compadre! ¡Vamos al gofratón de Guillermo! ¡Vamos! Voy con la mujer nueve hijos Siete cuñadas Cuatro vecinos Un destrezo duele mucho, compadre Iván los Ramones Wilson Grandón y Mauricio Mija Échale masajo a la sopa Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel Diana con sus treinta hijos Y con su esposo Manuel Y también van a almorzar Queda con don Rafael Y por ahí ya me contaron Que son de muy buen comer Mija Échale masajo a la sopa ¡Fueba! ¡Fueba! Hombre, échale siquiera Hombre, un ajito de cilantro A eso, hombre Y el gustador Pero no se le fue Echale el cilantro Porque se daña El sabor al agua ¡Fueba! 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 Mija Échale masajo a la sopa Van a venir a almorzar La familia de don Bruno Son 50 hay que atendernos Pa' que no hablen mas de uno Almorzar también vendrán Los veintijos de quiceno Me les sirve almuerzo a todos Pa' que se vayan bien llenos Mija Échale masajo a la sopa Mija 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 Échale masajo a la sopa Ech ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Maja! ¡Fueba! 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 Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda curiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé también los pantalones O fue que no te gustaron No quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértelas tu señora Negro contestante Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho Y me gustan mucho, me la dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda curiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones O quieres que yo te dé también los pantalones O fue que no te gustaron O no quieres estar a la moda O seguro te prohibió ponértelas tu señora Negro contestante Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Y ese es mucho lío Opa ¿Sabes que llegaron ahí no son las Gutierrez? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, pues mi hijita que pasa eso! ¡Ahí vienen las Gutierrez! ¡Claro! 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 Ya se alegró la fiesta en este parrandón La gente va llegando con su botellarrón Ya llegaron las lindas con las hijas de Lola Esas no tienen bueno para mover la bola Llegaron las Gutierrez, llegaron las delgado Llegaron las del frente y también las del lado También llegó Marisa junto con las herreras Cuando éstas se alborotan mueven bien la cadera ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón! ¡Por qué con las Gutierrez es rico el vacilón! ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón! ¡Por qué con las Gutierrez es rico el vacilón! ¡Claro! ¡Nuévalo pues mija! ¡Que para eso es tuyo! ¡Vamba! 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 Yo lo que tengo hombre yo cuando veo no me emborracho fácil Esa usted no le vendo compadre Porque hombre Te cansa más que unos calzoncillos y el resorte Hoy a mi amigo trago usted yo no le vendo Y no se ofenda si tengo mi razón Un caballero mientras no esté bebiendo Pero borracho se vuelve muy calzón Si recordara lo que usted aquí ha hecho No se atreviera a pasar por este bar Yo no me explico señor con qué derecho Y tan tranquilo nos vuelve a visitar Lo digo en serio y no le hablo bobadas Que a usted es borracho y ya no hay quien lo soporte Se lo aseguro sin aumentarle nada Que cansa más que calzoncillos y el resorte Eso es así, que cansa bien Se formó la pelotera en un baile que yo estaba Todos tiraban botellas, puño, mordisco y patada La pelea se formó Fue por culpa de Enriqueta Porque bailó amacizada Y le tocaron las Ojo con eso No se oían sino los gritos De la hija de Juan Angulo La agarraron entre cuatro Y iban a quebrar el Ojo con eso Que le estaba ardiendo mucho Me dijo el hijo de Arturo Como él estaba borracho Le dieron fue por él Ojo con eso Graciela salió corriendo De miedo de algún mercinto Y en la pena le gritaba No me va a tocar el Ojo con eso Y las dos que más gozaban Era Juli y Genoveva Porque al que veían borracho Lo agarraban de las Ojo con eso Cuídate Ahí viene la fiera Hombre que vida tan aburrida La que yo paso con mi mujer Ya no se ven sino las peleas Si es que no puedo ya ni beber Y ya me tiene hasta medio loco Pues yo no sé lo que voy a hacer Mejor será alejarme de ella O que se muera Para que no me vuelva a joder Mejor será alejarme de ella O que se muera Para que no me vuelva a joder A esa vieja ya no la aguanto Más con su joda y su molestar Mejor será irme pa' la porra Y me pique a otro Pueda bregar Ya no me importa Consiga a otro Con tal de yo no ir a alegar Tal vez así yo descansaría Y me pique a otro Le haga llorar Tal vez así yo descansaría Y me pique a otro Le haga llorar Yo me fui para el Congo Con mi suegro y mi suegra Y también llevé a mi negra A hacer una excursión Y había una tribu de indios Que comen carne humana Y a todos nos cogieron Y oigan lo que pasó Mi suegra que era gorda La cogieron primero Le quitaron la ropa Y cruda se la comieron Y el cacique Mocorongo Que era el más comelón Le dijo a mi suegro Usted me lo como yo Lo cogió de una mano Y lo desvistió Y aunque el viejo era algo blanco Pero así se lo comió Se comieron mis suegros Se comieron mis suegras Ay hombre Mocorongo No te comas a mi negra Se comieron mis suegros Se comieron mis suegras Ay hombre Mocorongo No te comas a mi negra Vámonos compadres Ya se comenzó la fiesta Vamos todos a bailar Y como nada me cuesta Hoy me voy a emborrachear Pues abunda el agua ardiente Cerveza y también el ron Para que toda la gente Lo beba sin compasión Pues abunda el agua ardiente Cerveza y también el ron Para que toda la gente Lo beba sin compasión Traigo uno doble mamacita Y siéntese aquí Pero no con naranja verde Hombre naranja madura Mija Esta noche tomo esta tapetusa ¡Opa! ¡Opa! ¡Ándale! ¡Opa! Hombre Joaquín Acabo de llegar ese bus repleto No le cabe ni un aguja Vea y distingo yo a Diana Distingo a Fiela Viene Doña Gabriela Distingo también A Doña Lucero Y no puede faltar Wilson Es como pegajosito Y ahí vienen a comer No me diga paso La mujer mía Fue sacando diez ollas Y me fue diciendo Por ahí como a las ocho Ahí voy a hacer Para que coman todos Para que coman todos Un sabroso zancocho Y fue saliendo A comprar la carne Para echarle al zancocho Con Marta y con Lía Y fue llegando Sin ninguna carne Y me dijo Negrito Es que allá no me fían Llegó a comer Y a doblarse Don Tomás Tranquilo amigo Que en la olla hay más Llegó Lucero Y se quería doblar Tranquilo amigo Que en la olla hay más Llegó Guillermo Los Ramones Y otros más Tranquilo amigo Que en la olla hay más Pero vea esas ollas Porque ya está al revés Hombre Es que hay más Ahí me vueles a aguantar Hambra que como un chucho A la calle De Bello Juaco Acabo de aterrizar Esa gente Para el zancocho Es muy cumplida Ella es muy cumplida Después se fue A comprar el revuelto Y cuando regresó Ella no traía nada Y ella me dijo Vengo manipuleada La revueltería Se encontraba cerrada Y para echarle al zancocho Fue a comprar En la tienda del vecino Una bolsa de comino No compro nada Y la plata que llevaba Mi negrita Soledad La botó en el camino Y llegó a comer Y a doblarse De Nicolás Tranquilo mijo Que en la olla Hay más Adriana y Claudia Llegaron a repelar Tranquilo mijo Que en la olla Hay más Y doña Gabriela Llegó con don Tomás Tranquilo mijo Que en la olla Hay más Venga guato Llegó Diana Magnolia Que da cereza No Que callada Los limpios Hombre Los malucos De esos hombres Que se están entrando Por delante Y por detrás Hombre Pa' acabar De ajustar Oíste mijo Y ahí viene Nicolás ¿Será que viene a ratelar? Eso no lo dude mija Y pa'l sancocho También hacía falta Que comprar a mi mujer Unas bolsas con arepas No trajo nada Porque tuvo que pagar La plata que debía En la tienda de doña Pepa Aquí no hay nada No hay ningún sancocho A mí me fue diciendo La hija de don Lalo Y yo le dije No se molesten mija Que aquí en esta casa Estamos espadalos En esa llegó Mauricio y Soledad Tranquilo mijo Que en la olla Hay más También llegó Wilson con 20 más Tranquilo mijo Que en la olla Hay más Ahí entraba gente Por delante Y por detrás Tranquilo mijo Que en la olla Hay más Por delante Afe Gracias por ver el video.